No funcionaba relativamente bien esta sociedad, a pesar de que había problemas ahí ocultos y que luego iban a estallar, el problema de los derechos civiles, por ejemplo, es uno de ellos. Pero yo creo que de la forma en que funcionaba la economía, es que una persona iba a trabajar en una compañía de seguro, iba a estar 30 años trabajando en la compañía de seguro, le iba a ser súper leal a esa empresa, o una persona iba y trabajaba en unas fábricas. Y uso estos ejemplos, porque yo conocía a mucha de esa gente, al igual que tú, yo viví mucho tiempo en el norte. Entonces, había cierta seguridad que si te comprabas una casa, la ibas a poder pagar. Yo no vine a conocer, francamente, la palabra esa de cuando te quitan la casa, cuando entras en foreclosure. Yo no sabía que existía esa palabra. Yo me enteré que existía esa palabra en el 2008. La palabra foreclosure. Francamente, no la había escuchado. Y entonces la escuchaba 10, 20 veces por hora, después de la crisis del 2008 en este país. Y yo no sé si el gobierno verdaderamente puede arreglar eso mediante un alivio en impuestos a las empresas. Y si es así, mejor, que inviertan. Yo, cuando veo los impuestos, yo lo que pienso es que yo pago demasiado. Y hay gente que tiene muchos más ingresos que yo, que no paga lo suficiente. Y hay gente que no paga nada, que tiene menos ingresos. Sí, pero eso tiene... Ojalá que sea una reforma de impuestos para la clase media. Sin clase media no hay país. Ese es el problema, que la clase media está siendo el sector más golpeado de la economía. Y vuelvo y repito, Ricardo, que estamos en un momento muy difícil aún. A los años 80, cuando Ronald Reagan también tuvo su crisis con los trabajadores, con los controladores aéreos, crisis económica. Y después sale reelegido de una manera brutal, con una gran ventaja que no se había visto en un candidato anteriormente. Pero, ¿cuánto necesita ganarse un trabajador para poder pagar la renta? Sobre todo aquí en Miami. Sobre todo aquí en Miami. Sobre todo aquí en Miami. Entre todas las zonas metropolitanas del país, donde más disparidad hay entre el ingreso promedio de la clase media y lo que cuesta vivir bajo un techo, ya sea una casa alquilada o ya sea la persona que llega ahí, el propietario, la disparidad más grande es esta. No veo que tenemos todavía a la doctora Marily Cancio. Así que, ¿qué te parece si hablamos con los radio? Escucha, ¿cómo ven ustedes los primeros 100 días del presidente Trump? Mano, bueno, regular. Aquí en Estados Unidos, quienes tienen hijos en las escuelas saben que cuando yo era chiquito, en Cuba, era aprovechado, aprobado y suspendido. Creo que eran los últimos, los tres grados. ¿Cómo era Alejandro en Venezuela? ¿Cómo trabajabas en Venezuela? Aprobado con dificultad, con facilidad, alcanzado. Bueno, aquí es ABCD. ¿Qué nota le dan a ustedes? Aprobado o reprobado, diría yo. O pasar raspado. ¿Cómo es en Colombia? Aprobado porque lo hizo bien, reprobado porque lo hizo muy mal, o cuando apenas pasa allí decimos pasó raspado. Bueno, pues aquí es ABCD. Hola, ¿qué tal? Saludos. Julio, no nos escucha la persona, vamos a la próxima llamada porque estamos llenos. Hola, ¿qué tal? Ricardo García. Buenos días, ¿qué tal? Ricardo, encantado. Ustedes, escuchándote como siempre. Déjame hacerte un comentario de un segmento que tuvieron con Roberto. Diga. De lo que es el dinero de las campañas. Esta última elección demostró que los americanos son idiotas, de que al compro de dinero que tú tengas, si tu mensaje no llega, no llega y no sale. Pero además de eso, en la ecuación esa que ustedes estaban sacando, que si es mucho dinero y que compran las campañas, ok, está muy bien si lo siguen por ese lado, pero en esa ecuación también me tienen que quitar el dinero de los sindicatos y de las uniones a la gente. ¿Entiendes? Quita el dinero privado, pero quita el dinero de lo que es las uniones en el sector público. Ese es el único detalle que te hay que decir. Oye, yo el grasa como siempre, muy inteligente siempre, e informados tus comentarios. Sí, esto... No, mira, y le fue bien a Bernie Sanders. Le fue bien también a Bernie Sanders. Que ahí está la hipocresía de los que hablan del socialismo, porque Bernie Sanders es uno de estos millonarios que viene a hablar de... ¿De millonario Bernie Sanders? Por favor. Además, no solamente millonario, sino que paga muchísimo menos impuestos que todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola. Aló, aló, buenos días. Buenos días, señor, ¿cómo está? Sí, mire, quiero poner dos o tres punticos... Ah, adelante. ...con respecto a los demócratas. Y Ricardo, le quiero decir, antes que nada, que hace 16 años vivo en una islita muy feliz donde usted vivió. Ah. En Norma, en Miami Beach, en Easton Show. Oye, ¿cómo usted sabe que yo viví por ahí? Era vecino mío. Así mismo. Era chévere ese vecindario, ¿sí? Bueno, 16 años llevo viviendo ahí, muy feliz. Déjenme decirle una cosa. Si yo fuera demócrata, yo en estos momentos me fuera del Partido Demócrata solo por ver las cosas que han hecho. Mire, Bernie Sanders era el candidato, ¿verdad? Lo llamaron a contarle a la Casa Blanca y lo quitaron del camino descaradamente. Fíjate que Nóster con él y miraba a la juventud al sur, apoyando a ese hombre con la mentalidad de él, pero la realidad es que lo quitaron del camino. Eso es una. Otra. Obama no hizo lo que tenía que hacer en su momento pensando en no sacrificar al Partido Demócrata porque se iba a echar la gente en contra de él porque la gente no está a favor de las guerras. Y dijeron, no. Si hacemos esto, Hillary Clinton no sabe. Y de todas maneras no salió, gracias a Dios. Entonces este hombre hace lo que tiene que hacer. Así tenga que... Sabiendo que las elecciones que vienen puede que la gente no lo diga, fíjese. Pero pone por delante el país. Pone por delante saber conscientemente cómo está la humanidad y que las cosas han llegado a donde han llegado por no hacer lo que hay que hacer en su momento. O sea, todas esas cosas, yo las miro. Y yo admiro a una persona más que sabiendo que sabiendo que se va a buscar problemas y que puedan que no lo digan en las próximas elecciones, hace lo que tiene que hacer. Pero no lo dejan trabajar. Oye, gracias, hermano. Ya tenemos a Marili Cancio, abogada analista política republicana. Vamos a hablar con ella en lo que queda de este segmento que son dos minutitos apenas. Y en el próximo segmento lo vamos a dedicar a conversar con ella. Marili, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ricardo. Mucho gusto estar contigo, los oyentes de... No, y con Luis Betancur. Luis Betancur, que es un periodista que él abiertamente dice que es un conservador. Él no esconde su filiación y sus ideas. Igual que tú, tú también dices... Y lo eres, lo son. Creo que la responsabilidad fiscal... Y son personas que han estudiado el tema. No lo dicen como hay un lema. No es que se pusieron una etiqueta en la cabeza. Oye, los primeros 100 días del presidente, ¿qué nota, como decimos los cubanos, que es calificación, como se dice en otros lugares, le darías tú? Mira, yo le doy al presidente una A grande. Ay, pero eso es una exageración, Marili, ¿no? No, no, me parece fantástico. Mira, Ricardo, quiere poner los Estados Unidos primero que nada. Es el primer presidente de muchos años que no sale de los Estados Unidos en los primeros 100 días. ¿Sabes cuántas veces había salido el presidente Obama en los primeros 100 días? Bueno, pero que a lo mejor no lo han invitado. A lo mejor no lo han invitado. No será por eso. No, no, no. A él seguro que sí lo han invitado, pero él está dedicado a mover este país adelante. Eso se refleja muy bien también en la Bolsa de Valores, donde en el día de ayer más 200 puntos subió a la Bolsa de Valores. Estamos en números que jamás llegaron bajo el presidente Obama. La primera vez en muchos años que el consumidor se siente con mucha confianza que creen que esto sí va a funcionar y va a salir adelante. Las personas están en trabajo, necesitan ganar más, necesitan progresar, necesitan tener dinero para comprar una casa, para su negocio. Lo que vimos en ocho años es que esto estuvo estancado. Lo que vimos bajo ocho años del presidente Obama es que es la deuda nacional. Él duplicó la deuda de 43 presidentes, un presidente bajo Obama. ¿Y tú crees que el presidente...? De menos de 10 trillones a 20 trillones de dólares en deuda nacional. Eso tiene que parar. En el primer mes del presidente Trump, él ahorró dinero en vez de gastar dinero. Ahora parece que se está gastando mucho en los viajes esos a Palm Beach, a Maralaco. Yo creo que ir a Palm Beach le cuesta mucho menos que vaya a su torre Trump en la ciudad de Nueva York, que afectaba todo el comercio alrededor de esa residencia. Ojalá siga viniendo a la Florida, que es bueno para nosotros y nuestra economía. Yo creo que el presidente Trump nombrando al juez Kershich para la Corte Suprema fue una gran victoria, porque muchos de sus críticos lo pueden criticar por muchos, pero no por haber escogido a ese juez para que sea o esté en la Corte Suprema de Estados Unidos. Yo te hubiera escogido a ti, Marili. Yo personalmente, Marili, en la Corte Suprema. Oye, quédate ahí. Vamos a regresar contigo en un 2x3. Con mucho gusto.